Tengo S en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo No hay relajo, ahora fabrico dinero, lo que no quiera baby es que ya no puedo Tengo S en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo No hay relajo, ahora fabrico dinero, lo que no quiera baby es que ya no puedo Con un piquete tan cabrón para ese portado, el tuyo mamá ñama y juez del paquiao En un maquino y el corillo almao, pa' que venga de bravo, lo dejan sembrado No tengo rifle ni acá, acá, pero si gente que mata, mata Vuestros combos son de rata, rata, las malas nos arrebatan, rata Money check, check, están corriendo, ustedes visten file y yo de Kenzo Votores de alta gama como Enzo, critican y la cuenta está subiendo Money money check, están corriendo, ustedes visten file y yo de Kenzo Votores de alta gama como Enzo, critican y la cuenta está subiendo Tengo S en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo No hay relajo, ahora fabrico dinero, lo que no quiera baby es que ya no puedo Worky, worky como antes pa' los tiempos de ganga Entramos a los puteros, negro entero a los basmas Si tu mujer se pone, me la como a los pasmas Y si hablamos de negocio, tú ya sabes quién manda La música en la calle es mi religión Y desde que era pequeño tuve la visión Yo no me voy a olvidar de la que me parió Pero tampoco voy a olvidar del que me traicionó Que Dios me guarde del pecado, lo malo que tengo es que salir a buscármela Y el que me ha tirado la mala, decirle que somos los que somos y que vamos a derrear Como Casano a los 20, jugando en la liga un superstar Siempre que salgo me la engancho, que hay mucho por ahí que me quieren tirar Tengo S en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo No hay relajo, ahora fabrico dinero No es que no quiera, baby, es que ya no puedo Tengo S en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo No hay relajo, ahora fabrico dinero No es que no quiera, baby, es que ya no puedo Es el nene de la combi Son los gallos, los gallos Tengo S en mi cuello Sí, 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 sí Gracias por ver el video